Tiene los ojos tan sarcos la norteña de mis amores que se mira dentro de ellos como si fueran destellos de las piedras de colores cuando me miran contentos me parece un jardín de flores y si lloran me parece que se van a deshacer Linda, no llores Verde sol, verde sol, el dolor de esmeralda sus ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada yo no sé si me ven con las luces del querer y si lloran me parece que se van a deshacer Linda, no llores Música Verde sol, valemón de la falda, verde sol, el dolor de esmeralda sus ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada yo no sé Lo que tienen tus ojos si me ven con las luces del querer y si lloran me parece que se van a deshacer Linda, no llores Linda, no llores Linda, no llores Linda, no llores Gracias.